¡Suscríbete! Hoy está con nosotros una mujer que ustedes han visto bastante, han escuchado y han disfrutado de su talento. Ha sido actriz o es actriz, presentadora, cantante, músico y ha buscado también a través de todas estas experiencias, pues llegar precisamente a la sociedad. Está con nosotros Cori Camelo. Cori, bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos ven. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de todas esas facetas y ese recorrido por la vida artística que Connie ha tenido en nuestro país, pero también tratar de conocerla un poquito más allá de lo que nosotros podemos ver a través de sus trabajos. Iniciemos por ahí, indagando un poquito, su carrera a los 17 años en Plaza Sésamo. ¿Cómo fue sus inicios y qué recuerdos tiene de ese momento? Bueno, estaba en el colegio, efectivamente, ya me gustaba la tele, era actriz, digamos, desde muy chiquita. Tomé esa decisión y siempre supe que ese era como mi camino, pero pues también me gustaba presentar y ese fue como el primer programa que pude presentar. Ya actuaba para algunos cortometrajes de gente de la Javeriana o de la Nacional que estudiaba en cine o comunicación. Y alguno de ellos se graduó, salió de este casting, estaban buscando una niña muy joven, pues una niña prácticamente que pudiera hacer este programa y viajar por toda Colombia, estando con los niños de los hogares comunitarios. Y hice el casting y bueno, me lo gané y viajé por toda Colombia. Connie, hablamos de los 17 años, pero antes usted dice, yo ya era actriz. ¿Cómo se da cuenta usted en ese momento? Y desde niña, ¿cómo se da cuenta que a mí lo que me gusta es la actuación? Yo siento que soy más yo en ese campo de la actuación. No sé, yo creo que eso es algo con lo que uno como que nace, ¿sabes? Digamos, en mi caso, el recuerdo más antiguo que yo tengo en mi vida es precisamente estar como en el jardín infantil y estar por fuera de un escenario y entrar a un escenario a recitar una poesía. Tengo ese recuerdo muy grabado en mi mente, como de estar fuera de escena y entrar a escena y ser otro. Entonces creo que eso me marcó mucho y siempre supe, siempre supe que iba a ser actriz. En ese momento cuando dice, ¿tiene esa inspiración y ese deseo? ¿Tiene algún referente que usted diga, yo quería ser como tal actriz o yo quería llegar a ser estos papeles de niña que se imaginaba? No, especialmente creo que cuando era chiquita mi mayor sueño era ser bailarina de Michael Jackson porque me parecía espectacular Michael Jackson y tenía unos videos increíbles y todo el mundo bailaba fantástico. Entonces ese era como un sueño, yo quería ser bailarina de Michael Jackson. Y cantante. Hay un tema también que llega posterior a este de Plaza Sésamo y es un recuerdo que muy seguramente todos tenemos porque muchos crecimos a la par de Connie, al tiempo que Connie iba creciendo en televisión pues muchos también lo hacíamos detrás de la pantalla, frente de las pantallas. Verde Manzana, ¿qué significó para su vida y para su carrera ese programa? Pues Verde Manzana fue un proyecto muy bello porque fue tal vez uno de los primeros proyectos infantiles con inversión, un proyecto, era un programa divino que tenía plastilina, tenía educación de derechos humanos, tenía educación sobre los animales en vía de extinción, tenía música, tenía manualidades, tenía una historia, una escenografía espectacular todo el tiempo hacíamos, podíamos hacer cosas como que éramos extraterrestres, muelas y entonces hacían una gran boca y éramos una carie, ¿sabes? Ese tipo de cosas que realmente los programas infantiles no tenían, que por lo general eran o importados o muy pobres. Entonces fue una experiencia preciosa, nos ganamos una India Catalina, entonces por primera vez en mi vida viajo a Cartagena, recibo una India Catalina como a los 18, pues era espectacular, fue una experiencia muy muy bonita. ¿Qué cree Connie que ese programa aportó a la televisión educativa? Connie es comunicadora social y ha tenido este énfasis, digamos que su carrera precisamente de esto, también desde su experiencia de la televisión educativa. ¿Qué cree que nos aportó también como sociedad y qué debería volver de ese tipo de programas? Pues era un programa tremendamente lúdico y también muy sano, ¿no? Era un programa bonito, o sea, uno, yo a veces canaleo como por los programas infantiles y son súper ruidosos, súper gritones, súper violentos, pues sin duda este no, este era un programa que se enfocaba en lo lúdico, ¿no? En jugar, en imaginar, en interpretar, educaba éticamente, educaba a ciudadanos, ¿no? ¿Qué se debe hacer, qué no se debe hacer? ¿Cómo convivir con los demás? Hablaba un poco de ética, ¿no? Y lo que te digo, por ejemplo, tocaba el tema del medio ambiente, porque recuerdo que de hecho había una canción y todo de los animales en vía extinción, que pues si lo ves ahora, pues sigue siendo vigente, ¿no? Tristemente, súper vigente. Hablando precisamente de ese tema de su carrera, comunicación social, ¿cómo fue esa experiencia en la universidad? Y también porque a la par usted siempre estuvo trabajando en los medios, siempre estuvo haciendo música, siempre estuvo haciendo esto, ¿cómo fue ese tiempo? Y cuando entré en la universidad usted dijo, de aquí a 15 años yo me veo así, yo quiero es hacer esto. No, pues digamos, yo estuve comunicación porque cuando yo quise estudiar teatro, yo ya trabajaba en televisión, trabajaba en Verde Manzana o en Plaza Sésamo, no recuerdo, pero me pedían no trabajar en televisión, quería estudiar en el libre, y el libre me dijo directamente no, 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 nadie que trabaja en televisión puede estudiar acá. Entonces, pues yo ya ganaba plata y yo ya me mantenía en un montón de cosas, entonces pues dije, no, o sea, este pensamiento para mí no funciona. Me presenté a la SAP y preciso ese año, entonces ellos me abrieron, bueno, me quedé sin cómo estudiar teatro, entonces mi papá me dijo, estudie comunicación social, así sea un semestre, pase por una universidad. Dijo, sea artista lo que usted quiera, pero pase por una universidad, le va a cambiar de todas maneras la dinámica. Y cuando entré a la Javeriana a estudiar comunicación social, empecé a ver antropología, filosofía, psicología, política, y me encantó, y me quedé toda la carrera, y fue, y ahora lo valoro un montón, porque luego me formé como actriz de muchas maneras, pero sin duda el paso por una universidad te cambia la dinámica mental, y a veces me parece sin ánimo de juzgar, a veces cuando me junto con otros amigos artistas que solamente estudiaron o que no se han preocupado más como por abrir su campo, pues que realmente hay como una descontextualización del mundo en el que viven frente al arte que ejecutan, ¿no? Entonces pienso que el arte y el mundo en el que vivimos están estrechamente ligados, y es una tristeza que no lo esté en las academias a veces, ¿no? Entonces soy muy afortunada de ser actriz y haber pasado por una facultad como comunicación social. Además que asume o asumo, y ya usted en eso me corrige o no, que eso también le contribuye a la creación de personajes, porque usted también el estudiar, digamos que en esa, lo que menciona, antropología, política, psicología, le da una cantidad de recursos para posteriormente construir esos personajes. Sin lugar a dudas, yo creería que todos los artistas, músicos, bailarines, actores, sin lugar a dudas, pues deberían recibir una dosis de contexto, ¿no? De contexto social, de contexto histórico y sobre todo en nuestro país, ¿no? Entonces pienso que eso ayuda un montón a ubicar en qué parte de la historia está el personaje y cómo determina esto su personalidad, ¿no? Sus ambiciones, su ética. Hablando de esa formación también como actriz, talleres de clown, ¿cómo fue esa experiencia y cómo también la han enriquecido como actriz que aprendió en ese momento? Pues fue una época en la que me obsesioné con el clown, aquí poco se conocía, eso fue hace 20 años, y los pocos que sabían o que venían del ECOG, o que venían de, o que habían estudiado en alguna otra parte, pues yo me obsesioné y creo que lo seguí a todos, tomé talleres con todos. Entonces, digamos que el ejercicio del clown es muy bonito porque para el actor significa buscar esa parte en la cual eres tremendamente ingenuo, ¿no? El clown de por sí es un personaje que es ingenuo, es inocente, y eso lo hace divertido, ¿no? Su maldad es la maldad de un niño, ¿no? Que quiere hacer una travesura. Entonces, buscar esa ingenuidad y buscar esa comicidad, pues es muy importante, ¿no? Yo creo que, bueno, luego eso se pudo traducir en muchas cosas, pero creo que buscar esa parte ingenua y esa parte noble y esa parte dulce, ¿no? Y esa parte torpe, me ayudó mucho como actriz y como ser humano determinar dónde es que yo soy ese personaje, ¿no? Llegó otra época que también la recordamos bastante y fue como presentadora en el espacio de Mucha Música. Mucha Música marcó también una tendencia bien bonita en el tema de la música porque se empezaba a conocer el tema de las video DJ. La presentadora era fundamental en enlazar la música, en aportar, y este programa pues llega también a su vida. Ustedes llegan al espacio de Mucha Música y ¿qué tanto creció? ¿Cómo le fue de esa experiencia? Pues fue una época muy bella, sin lugar a dudas. Fue una época en la que estuve en muchísimos conciertos, en la que me volví un ícono para el rock nacional, lo cual fue fantástico. También era una época en la que yo podía aplicar mis conocimientos de comunicación porque en ese programa los que presentábamos éramos investigadores, o sea, teníamos que investigar de lo que hablábamos con los artistas y eso era maravilloso porque realmente pues adquirías un conocimiento impresionante. Mi acercamiento con un montón de bandas, con bandas como Doctor Crápula, como Chucky Town, como hasta Bomba Estéreo, o sea, Simón trabajaba con nosotros. Entonces pues fue como empezamos todos juntos y luego fue verlos crecer y crear unas relaciones muy estrechas. Sin duda creció la industria local, musical, nacional, pero sobre todo local. En Bogotá ya existía un lugar para que las bandas mostraran sus trabajos. Cuando presentaba el Videódromo creamos los primeros premios Videódromo, entonces eso incentivó a que un montón de bandas crearan sus primeros videoclips. Tristemente pues eso no se continuó, ahora de alguna manera hay otros canales o programas que lo rescatan, pero yo creo que la labor que hizo mucha música por el rock y por el movimiento musical bogotano fue inmensa, inmensa. Vamos a hablar ahora de Connie en la actuación. Dos personajes, por supuesto el de Los Reyes y Connie ha dicho enfáticamente, ha hablado un montón de eso y la gente ya sabe básicamente todo sobre la construcción de ese personaje, pero es parte de su historia. Y rápidamente, ¿qué le aportó ese personaje a su vida? ¿Qué me aportó? No, pues tantas cosas. Pero no sabría decir una cosa específica, creo que me aportó mucha alegría, mucha diversión, sin duda dinero, fama, reconocimiento y el ejercicio de un trabajo bien hecho, un trabajo, realmente las cosas bien hechas se hacen con trabajo. Viene otro personaje también muy recordado y es en la niña, un personaje que se construye también y que es difícil porque es una realidad que nos toca a todos y que por supuesto sabemos genera odios y genera amores y genera muchas cosas este tema de nuestra realidad. ¿Cómo se dio la construcción de este personaje? Pues paradójicamente cuando yo hice el casting de la niña, yo llevaba un tiempo como investigando sobre una historia que yo quería escribir de una abogada del programa de reinserción. Entonces cuando llegó el personaje a mis manos era como que yo ya lo conocía de alguna manera y fue fascinante porque además nos llevaron a varias reuniones con la ACR, con la Asociación Colombiana para la Reintegración, conocí psicólogas que hacían este trabajo y me causó mucha curiosidad porque en realidad estas personas tienen un trabajo heroico que es coger a alguien que ha pertenecido a la guerra, en este caso niños que tienen su relación con lo emocional totalmente desvinculado, que les han cortado todas esas relaciones emocionales y cómo los transforman nuevamente en un ciudadano que pueda ser una persona de bien, con todo lo que eso implica. Entonces empecé, creo que lo más emocionante de ese personaje es la admiración real que yo sentía por las personas que hacían esta labor, entonces un personaje delicioso de hacer, o sea, no me costó y me conmovió un montón, o sea, fui feliz de representar algo que para mí es una labor heroica. Connie, vamos a hacer una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de este otro aspecto de su vida que también ha estado presente todo el tiempo, el tema de la música. Ustedes han escuchado de fondo a lo largo de esta entrevista una canción deliciosa a mi gusto personal y es parte de ese trabajo y de ese aporte artístico de Connie. Los dejamos con música previo a esta pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esa carrera musical de Connie. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de La Mira con nuestra invitada, una mujer talentosísima que ha estado presente siempre en la televisión, en el teatro, en la música, en la presentación, aportando ese talento para nuestro país. Hablamos de su carrera como presentadora, como actriz, de su tiempo también en esta formación como comunicadora, pero regresamos con Connie para hablar de la música, siempre presente, siempre ha estado ahí, como se dio cuenta también que le gustaba, además de ser actriz, este tema de cantar era necesario para mostrar que Connie era también eso. Bueno, pues yo siempre canté, siempre, toda la vida estuve en el coro tal, digamos que siempre hubo como una carrera entre la actuación y la música, en donde siempre ganaba la actuación, pero cuando ya empecé a hacer música, que fue en mi época de mucha música, tenía un novio que se llamaba Werner Duarte, hermano de Mario Duarte, músico también, y con él empezamos a componer y a hacer música. Yo empecé a componer mis primeras canciones, antes componía, pero mamando gallo, entonces le componía la canción al profesor, y le componía la canción a La Falta de Plata, y le componía, pero bobadas. Y ya cuando empecé a salir con él, empezamos como a componer realmente, los amigos que estaban cercanos empezaron a escuchar y a decir, venga, graben, produzcan, empiecen a hacer las cosas más seriamente, y ahí empezó como una carrera seria musical, tuve mi primera banda en ahí. Que le fue muy bien. Que nos fue, pues digamos que nos fue muy bien a nivel mediático, pero nunca nos fue bien, hacíamos un género que nunca llenábamos conciertos, y nos quebrábamos horrible, y por esa época sale Los Reyes, y el disco de Los Reyes era disco de oro, y en cambio el de Naive era como el marginal, digamos que coincidieron, hay cosas que no permitieron que la banda le fuera mejor, y ya cuando se acabó la relación, pues se acabó la banda. Yo seguí componiendo, y viajé a Londres, seguí componiendo, volví, y bueno, armé como bandas de jazz, siempre he sido como un poquito un outsider, o he hecho las cosas como a destiempo, estuve bandas de jazz hace como 7 años, que nadie las oía, y ahora todo el mundo tiene banda de jazz, entonces pues me tocó una época en la que no. Y también me gustan unos géneros que claramente no son los más populares. ¿Qué escucha Connie? ¿Qué música escucha Connie? Yo escucho jazz todo el día, todo el día escucho jazz, y cuando no escucho mucho trip-hop, que es como una especie de bolero británico, me gusta mucho Radiohead, me gusta mucho Portishet, me gusta mucho Masivo Attack, géneros que son muy nostálgicos, muy lentos, muy densos, me gusta la música densa, me gusta el bossa nova, me gusta el ruido, me gusta el industrial, entonces no tengo unos géneros, ni hago unos géneros muy tropicales, ni muy soft para los oídos latinoamericanos, sin embargo, pues es la música que hago y la que me gusta hacer. Leona, ¿qué es Leona y de dónde sale también esta producción? Bueno, Leona nace en Londres, nace con un amigo mío llamado Camilo Zúñiga, con quien paradójicamente siete años después, ocho años después estamos trabajando juntos otra vez en la música. Surge como una canción que yo compongo en Londres, cuando vuelvo a Bogotá, vengo con mis canciones así de bajo del brazo, empiezo a visitar un montón de productores que conocía por mucha música, ninguno realmente me para bolas, a excepción de Cabas. Bueno, mentiras, Carlos Iván Medina, el teclista de Carlos Vives, trabajamos con él un poco, pero se iba muy al jazz, y luego un tiempo después me encuentro con Cabas y me dice, oiga, alguien me mostró algo que usted estaba haciendo, me gusta, y yo quiero producir a alguien más aparte de mí, entonces bueno, empezamos a trabajar juntos. Él, insisto en el trip hop, él quería algo un poco más pop, y cuando me pasa esta pista de trip hop, pues empiezo a componer Leona, que ya venía de Londres y empiezo a componer más letra, que él me obliga además a sentarme a escribir, cosa que es fantástica, y surge Leona, y Leona es una canción que yo, pues composición mía, producida por Cabas, que pasa por muchas etapas, en donde se le mete la trompeta, Cabas no quería trompeta, yo sí, yo me voy más por el jazz, él aunque es un jazzero impresionante, pues a nivel masivo no hace jazz, no hace otros géneros, y bueno, finalmente surge Leona, que cuando yo finalmente, después de dos años, yo creo, de trabajo, la oigo y digo, sí, a esto sueno yo, esto es un sonido que me representa. Luego viene De Tanto Pensar en Ti. Sí, De Tanto Pensar en Ti es una canción que compongo también hace unos años, y que quería que fuera más sabrosa, ¿no? Más sabrosa y más, yo quería que se fuera así al drum and bass, que es otro de los géneros que me gusta, no llegamos hasta allá, el productor de esa canción se llama Ernesto Santos, y, pero bueno, también quedó muy bonita, y toca obviamente unos géneros que son parte de mi vida, como la salsa, el cha-cha-cha, el son cubano, ¿no? ¿Y tu mismo aire? Tu mismo aire es trip-hop puro, es una canción densa, triste. Por fin, finalmente se dio el gusto de hacer. Sí, es una canción que además yo compuse desde que estaba con Naif, que nunca pudo quedar grabada en ningún disco, porque ya se acabó la banda cuando ya yo había compuesto esa canción, es densa, es dura, es, 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 no media, no es para, es para el público amante del trip-hop, no, no, no buscaba nada más masivo, y pues es lindo porque además el video es como un homenaje un poco a sus videos de Massive Attack, no sé, de The Theory Corporation, de las bandas que me gustan. Además, hablando un poco de ese tema, en la pausa le decía a Connie, Connie tiene un elemento que se perdió, y no sé, no sé si todavía en qué artistas, porque quizás esté presente, pero no los tengo ahora en mente, y ese es tema del video, los videos que todavía cuentan una historia, una época en los 90 y alcanzó en el 2000, donde el video, se escuchaba la canción, pero el video era fundamental porque relataba una historia basada en razón de, de esa composición musical, Connie retoma eso a través de esos videos. ¿Qué tan difícil es, o fácil, no sé, hacer música en Colombia? Pues yo no sé, yo creo que, no, vivir, eso ya es un acto altruista, pero muy altruista, que obviamente lo logran, tengo muchos amigos, como te digo, que entrevistabas mucho, que ahora lo, pues lo lograron, ¿no? Desde Cabas hasta Choquip Town, hasta Ana Sol, hasta Terciopelados, bueno, tantas vainas, tantas bandas, tantos músicos. Para una mujer sola, es difícil, más difícil que todo. Si te das cuenta, las mujeres que cantan casi siempre están con banda, ¿no? Pero a la mujer sola le cuesta un montón. Uno como artista, pues solo, es más difícil porque no tienes una banda con la cual puedas decidir cosas. Eres tú, es tu nombre, es tu composición y como quede, pues te representa a ti. En las bandas, pues yo creo que es mucho más fácil. O más difícil, no sé. Yo soy una persona tremendamente meticulosa, me meto en la producción infinitamente, o sea, no hay una trompeta, ni ningún bajo, ni nada que no suene que yo esté de acuerdo. He aprendido un montón, pero soy muy perfeccionista, entonces llevo como ocho años tratando de sacar un disco y tengo muchas canciones en preproducción y hasta que no quede la canción como yo creo que tiene que sonar, pues no sale. Eso también podría ser un lujo que la vida también le ha permitido. Pues sí, la verdad es que a mí la televisión me ha permitido patrocinar mi carrera musical como a mí se me ha dado la gana y creo que, pues sí, soy muy afortunada. Creo que yo y los niños ricos que pueden tener ese chance, ¿no? Pero sí, me puedo dar esa fortuna. Hablemos rápidamente de Féminas. Usted también ha hecho el tema de radio como locutora y nos dicen que tenemos poco tiempo y va a tratar de abordar este tema para rápidamente el teatro. Féminas. Féminas era un proyecto que yo hice cuando recién empezaron a abrir las emisoras por redes, por internet. Me dio la oportunidad Fernando Pava, divino Fernando Pava Camelo, que es un tipo muy brillante y con la radio en su mente y en su cuerpo. Una pasión infinita. Y yo un día fui a hablar con él y le dije, tengo... porque estaba muy obsesionada con el jazz, le dije, quisiera hacer un programa solo de voces femeninas porque en ese momento pues no existía y en realidad eran muy pocas las voces femeninas que sonaban que no fueran de una banda. También ya había empezado yo a hacer música, entonces veía esa dificultad de que las mujeres sonáramos y que nuestro discurso quede muy distinto. Fernando Pava me dio la oportunidad, la empecé a hacer, pero bueno, ya luego me distraje y hice un montón de cosas. Mis pasos por la radio pues fueron muy particulares, estoy en Radioactiva y en La Mega y pues creo que la radio me encanta, me fascina y ahora tal vez en este momento quisiera tener algo de radio donde mi criterio fuera importante pues porque... porque sí, porque ya sé mucho más de música y ya... y creo que siguen haciendo falta de espacios. Teatro. Actualmente se encuentra en La Bailarina y La Escopeta. ¿De qué se trata esta obra y también donde la gente la puede ver, acercarse a verla en teatro? Esta es una obra maravillosa, es una obra que de alguna manera es como el trabajo más profesional que yo he hecho a nivel teatral. Yo he trabajado con el Teatro Nacional varias veces y he trabajado con otro tipo de teatro en otras creaciones, pero sin duda el experimento que hicimos acá pues es de lo más meticuloso como me gustan a mí las cosas. Después estuve todo el año pasado en Polonia y este que volví pues me he dado cuenta que nos falta muchísimo rigor a los artistas en Colombia, en general en América Latina, pero en Colombia mucho y esta es una obra en la que metimos mucho rigor por lo cual es tremendamente precisa y bella. Hay mucho, mucho trabajo detrás de esta obra. Es una obra que sucede en tres espacios distintos al mismo tiempo y pues es una coreografía, es casi como una sinfonía. La cerrada de la puerta es el pie de uno, una palabra, entonces tenemos que estar tremendamente concentrados para contar esta historia que es una historia que tiene mucho que ver con Bogotá, es una historia basada en un experimento y una investigación que hicimos de Chekhov muy minuciosa, pero que tiene todo eso de bogotano que es como esta gente aristócrata que ya no tiene un peso y está venida a menos pero que todavía no se quiere caer de ese pedestal y eso nos representa mucho yo creo que a los bogotanos y a los colombianos, pero es muy bogotano, es bien, bien, bien bonito. Con y nos vamos, pero una lección rápidamente que entregarle a la gente y que le gustaría decir, vea, si yo quisiera darles este aporte en la vida para que tengan en cuenta, les diría esto. Bueno, dos cosas, pronto lanzo mi nuevo sencillo que se va a llamar para mí, así que estén pendientes, no se pierdan la bailarina y la escopeta en la maldita vanidad y si pudiera decir algo es no nos han enseñado a pensar, eso nos toca aprenderlo a nosotros solos, entonces duden, siempre duden de sus criterios, de los criterios de los demás, duden y empiecen a crear un criterio propio, nunca nos han enseñado eso, así que no crean que porque ustedes tienen un criterio, es un criterio propio, duden de ustedes mismos, de sus ideas y así poco a poco se van a conocer y van a realmente ser personas libres. Pues Goni, gracias por acompañarnos en este espacio de la vida, gracias por ese tiempo y también permitirnos conocerla un poco, ya la conocíamos a través de todas las manifestaciones artísticas, pero también como esa mujer que está continuamente construyendo y formándose. Muchísimas gracias a ti y al programa. Bueno, nos vamos, no sé si nos vamos con música, nos vamos con música hasta ahora, a tu mismo aire y recuerde que este programa lo puede compartir, comentar a través de nuestro canal de YouTube. Continúe con nosotros.